El corazón del Parque Nacional Sierra de Lacandón, 19 guacamayas rojas volvieron a surcar los cielos. Con el apoyo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y otras organizaciones, estas aves fueron liberadas en un esfuerzo por preservar la biodiversidad de Guatemala. La liberación no solo representa una oportunidad para estas guacamayas, criadas en un cautiverio tras el rescate de sus padres del tráfico ilegal, sino también una esperanza para su especie, amenazada por la tala ilegal, el tráfico de fauna y la destrucción de su hábitat. Los incendios forestales y el cambio de uso de suelo también ponen en riesgo a esta especie icónica. Para los que participaron en esta liberación, fue un momento cargado de emoción. Ver a las guacamayas retomar su lugar en la naturaleza es un recordatorio de la importancia de proteger nuestras riquezas naturales. Esta acción no solo es una celebración de la vida silvestre, sino un paso más hacia la conservación de la biodiversidad que enriquece a Guatemala.